Cuando empecé a caminar, cuando empezaba a llorar Siempre estuviste ahí, siempre estarás junto a mí Le canto a la mujer de pelo blanco La que me da su amor sin convicción A mi madre querida, ya le canto La canción que guardaba dentro del corazón Madrecita querida Este amor es tan inmenso como el amor de Dios Por eso, Madrecita, es el día de tu santo Las estrellas del cielo brillan tu amor El canto de las aves y el murmullo del viento Me apagaron mi voz Para decirte, Madre Este amor es tan grande como el amor de Dios ¡Feliz día de la madre a la profesora, a las mamitas de cuarto grado! ¡Feliz día de la madre! Madrecita querida Este amor es tan inmenso como el amor de Dios Por eso, Madrecita, es el día de tu santo Las estrellas del cielo, las estrellas del cielo brillan el dolor El canto de las aves y el murmullo del viento Se apagaron, se apagaron mi voz Para decirte, Madre Este amor es tan inmenso como el amor de Dios ¡Gracias, mi hijo! A mi mamá Le canto con el corazón Buenas tardes, mi nombre es Charon Galesa Baloguera Estudio en el colegio Rodrigo Lara Bonilla 70-98 Mi profesor es Víctor Benavé Grado cuarto B Hoy voy a presentar una canción por el Día de la Madre Gracias Dios por mamá Vea tu luz en cada rincón Tengo tu luz en mi corazón Cada momento que paso contigo me siento feliz Mamá Siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda Mamita querida Te quiero abrazar Sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto Me miran a mí Con esta canción yo te quiero decir Mamucha querida Te amo con el corazón ¡Feliz día mamá! A mi mamá Le canto con el corazón Buenos días, soy Sofía del Carpio Navarro Voy a dedicar una canción por el Día de las Madres Madrecita de mi vida Hoy te canto esta canción Y te pido madrecita Madrecita que me des tu bendición Hoy que es Día de las Madres Te canto con mucho logo ¡Feliz día de las Madres! ¡Feliz día de las Madres! ¡Gracias! A mi mamá Le canto con el corazón Muy buenas tardes mis Vilma Mi nombre es Sumiluana Arias Hidalgo Del cuarto D Y en esta ocasión voy a cantar Una linda canción para todas las mamitas Y en especial a mi madre Titulada Mi noche sin ti madre ¡Feliz día de las Madres! Tú que me brindas todo cariño Quiero cantarte y decirte que eres mi amor Eres la madre perfecta que cuida mis sueños Y hoy que es tu día, quiero que siempre me des tu cariño y estés junto a mí Tú, la niña de mis sueños, que me cuidas siempre Siento en mis mejillas tus besos, tu sexo como miel Tu cabellera se doce, caricia mi sueño Y me estrechan tus brazos amables, aroma de rosas así como tú Mi corazón por las noches te busca con ansias Rezo tu nombre pidiendo que estés junto a mí Porque contigo siempre hay sol e iluminas tu día Feliz día mamita, te canta el bonito Mucha Feliz día a toda la mamita y en especial a mi mamá que la quiero mucho Eso es todo, muchas gracias A mi mamá le canto con el corazón Buenos días profesoras y madres de familia Soy la alumna del cuarto grado E Como hoy día se celebra el día de la madre Les traigo una canción para todas las mamitas del Perú Vamos, vamos a cantar en tu día una canción Vamos a entregarte hoy, toditito el corazón Y decirte muy alegre que es tan grande nuestro amor Hasta el cielo se hace chico cuando estamos tú y yo Vamos, vamos a decir lo que tú eres para mí Eres lo más importante y te quiero hacer feliz Y cuando yo sea grande siempre estaré junto a ti Aunque aún soy muy chiquito te he venido a decir Hei, les di amamma, hei, les di amamma Oikeasta sé que yo te voy a cantar Hei, les di amamma, hei, les di amamma Oikeasta sé que yo te voy a cantar ¡Gracias! A mi mamá le canto con el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!